El delfín más inteligente del mundo, experimento social. Bienvenidos a este sorprendente viaje submarino. Hoy, vamos a conocer al delfín, una de las criaturas más inteligentes del océano. Los delfines son conocidos por su astucia y habilidad para resolver problemas. Se comunican a través de una serie de chasquidos y silbidos, mostrando su complejo lenguaje. Pero, ¿cómo sabemos exactamente cuán inteligentes son? Los científicos han realizado diversos experimentos para medir su inteligencia. Uno de ellos se llama el espejo de autorreconocimiento. En este experimento, los delfines son expuestos a un espejo. Al principio, pueden pensar que están viendo otro delfín. Pero con el tiempo, se dan cuenta de que están viendo su propio reflejo. Una vez que lo entienden, comienzan a hacer gestos y movimientos únicos para probar que son ellos mismos. Es fascinante ver cómo se reconocen y exploran a sí mismos. Además, los delfines pueden aprender nuevas habilidades y comportamientos de otros delfines. Esto muestra su capacidad para aprender socialmente, una característica de la inteligencia avanzada. Entonces, ¿qué nos enseñan estos increíbles experimentos? Nos muestran que los delfines son criaturas altamente inteligentes y conscientes, capaces de aprender y adaptarse a su entorno. Así que la próxima vez que veas a un delfín, recuerda, estás viendo a una de las criaturas más inteligentes del mundo. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje submarino.